Bueno, hemos visto que hemos tenido 150 deportistas inscritos, de los cuales se le ha llevado de la mejor manera la carrera, el 5K y el 2K con los niños. Todos estamos contentos, nos ha salido bien, algún error que, como lo había dicho antes, algún error que cometemos lo vamos a superar para el segundo festival, que sería el año que viene, en el mes de agosto. ¿Esta fecha por qué se la escogió? Por las vacaciones, por las vacaciones con los niños, para que disfruten los niños, para que no estén con la hora de ir a clases. Entonces tenemos algunos resultados, lo que es en la categoría infantil, en mujeres tenemos Jocelyn Guñanzaca primera, Denise Quíndez segunda y Doménica Tamay tercero. Y en varones, primero Cristian Quíndez, segundo Francisco Hernández y tercero Julio César Murillo. En la categoría adolescentes, en el primer lugar tenemos a Elena Lalvay, en el segundo lugar Anaí Roldán. En varones, Lenin Pais en primero, Kevin Poluche en segundo, Johnny Lalvay en tercero. En la categoría libre, en las damas, Lucía Tamay primero, Digna Quesada tercero y Adriana Fernández, eh, Digna Quesada segundo, Adrián Fernández tercero. En los varones, primero Franklin Poluche, segundo Freddy Panjón, tercero Wilson Pintado. En la categoría máster, en la categoría máster, en mujeres, Esther Quesada primero, Elizabeth Vermeo segundo, Hilda Estudillo tercero. En varones, Fernando Patiño, primero Juan Quesada segundo, José Estudillo tercero. Y en la categoría, en la categoría Vilcabamba mayores de 60, tenemos en primer lugar al señor José Paute, segundo lugar Leonardo Mosquera, tercer lugar Ernesto Delgado. Y en damitas tenemos una sola participante que llegó a la meta, que es la señora Emperatriz Riera. Nada ahí, un poco, medio dura, pero ya se venía, venía practicando un poco y se pudo lograr con el primer lugar. Pero había muchos participantes que también tenían buena resistencia, pero ahí como ya uno se estaba preparando, no se dejó pasar y avancé al primer lugar. ¿Qué tiempo hizo? ¿Usted contabilizó? Veinte minutos. ¿Cuánto? Veinte minutos. ¿Qué le parece a esta carrera, solo entre girones? Sí, buena también, incentivando más a la gente de Girón para que no vaya por los malos pasos y se dediquen a hacer deporte. En realidad bastante, bastante contenta, sorprendida de mí mismo, pero sí, sí, bastante contenta. ¿Cuál es el lugar que fue más duro, a lo mejor, de esta carrera? En la subida de la Jorge Araujo. ¿Pasando el puente? Sí, pasando el puente justamente, fue la parte más complicada en las tres vueltas. ¿Cómo estuvo esta carrera? Bien, ahí, un poco cansada y dura. ¿Dónde estuvo más duro la carrera? En las subidas que eran por acá en los tratados. ¿Qué les diría usted a las personas que a lo mejor no se atreven a hacer deporte? Que hagan deporte y que puedan, salgan de sus casas a hacer deporte y hagan lo que les guste.